Radio Vemba La calle nos da voz, rostro y nombre Radio Vemba Aquí habla el pueblo Hoy estamos aquí Celebrando un mandato Que nos dio el comandante Por la pancha de fría En la comuna o nada Porque la comuna Es la que va a sacar El pueblo adelante La comuna es la que va a sacar El país A ver el pueblo Que estaba caído Porque la comuna Estamos hoy aquí Comandando por aquí En la comuna Toda la gente Estamos aquí alegre Ocuyosa Llevando la comuna adelante Un mandato Que nos dio el comandante Cha Es una agrupación Que agrupa Valga de redundancia Que tenemos que completar Lo que el comandante nos dice Hoy le digo Que todas las comunidades Todas las comunidades Se abruquen Se aunan Para que componemos la comuna Que verdaderamente Nos hace para adelante Nosotros Los comuneros Tenemos que intentar Comenzar la paz Tratar Conversar con ellos Que vale Los recursos Que no hacen parte De nuestras comunidades Para que ellos vean Que hay un presidente Que está cediendo A ayudar a ese pueblo Necesitamos que todas las comunidades Nos damos Los museos comunales Y en paz Conversemos con todos ellos Aquella gente Que se han dejado engañar O la gente Que ha llevado la posición Que ha engañado a un pueblo Queremos nosotros A los comuneros Abrir la oción Para que ellos vean Que verdaderamente El país Caminamos adelante Con la comuna y coger De una sola unión De una sola paz En la sola paz Bueno en este momento por ejemplo Para los clubes Muy importante poder estar acá Para conocer realmente Lo que está sucediendo Y no guiarnos Por los medios de comunicación Que son hegemónicos En otros países Justamente porque en este momento Que están tratando De que se percibirse la información De que se crea Que aquí hay una dictadura Que aquí hay un estado De violencia permanente Que la gente es violenta Que la gente se quiere enfrentar Y es completamente distinto Porque para que Es muy importante Para nosotros Transcurrir a otros países Que se entienda Que es lo que vemos acá Que esta revolución Está hecha fundamentalmente De amor De paz De armonía Que lo que se quiere construir Como nosotros en Argentina Pero aquí Se está expandiendo muchísimo más Lo que queremos construir Es un pueblo unido Un pueblo organizado Un pueblo que nos querramos Que seamos solidarios Que nos ayudemos unos a otros Porque lo que queremos Es una vida feliz Y eso es lo que queremos Es lo que se está construyendo Y que nosotros vemos En Venezuela Mediante el socialismo Fundamentalmente Mediante el autogobierno De las comunas Así que para nosotros Es muy importante También poder transmitir En Argentina Y en otros países del mundo Lo que verdaderamente Sucede en Venezuela Bueno, nosotros como organización Político-social Decidimos movilizarnos Para hacer un frente Al pacismo Para demostrarle al imperio Que Venezuela Está totalmente organizada En la construcción De las comunas Y que nosotros Vamos a estar En movilización permanente Para hacerle frente A todo esto Que hoy el pacismo Quiere implementar Aquí en nuestra Venezuela Pero que un pueblo consciente Con la conciencia revolucionaria Que el comandante Chávez Nos enseñó a tener Nosotros vamos a enfrentar Eso que hoy nos está sucediendo Que ellos quieren Transversar las informaciones Y decir a los medios internacionales Que estamos viviendo una crisis No, aquí nosotros En las calles Vamos a demostrar Que somos un pueblo Que estamos enfrentando Que somos un pueblo de paz Que solamente queremos paz Para nuestra Venezuela Y que le hacemos un llamado a ellos Que más bien se sumen a esta paz No a la violencia No a la muerte Nosotros los venezolanos Queremos paz Queremos vida Gracias a ese negocio Hasta que siguen Bueno, primero quiero decir Que no es la vida Que no es la conciencia Que deben enseñarle Ellos a sus hijos Porque como pueden permitir Que ellos, jóvenes Salgan a la calle A hacer este tipo de cuestiones Que lo que hacen Es enfermarle la mente Y que no es como mujer Nosotros debemos defender Este proceso Porque fue ese proceso revolucionario El que reivindicó El nombre de las mujeres Gracias a esa reivindicación Que el comandante Chávez nos dio Hoy nosotras somos lo que somos Y valemos lo que valemos Porque antes la mujer Únicamente era para fregar y lavar Y me disculpo la expresión Pero hoy somos mujeres Guerreras, compatibas, compatriotas Que estamos a la venta De cualquier institución De cualquier movimiento De cualquier movimiento De cualquier movimiento De cualquier movimiento Es ser una potencia Latinoamericana Una uña popular Es algo importante Que nosotros como mujeres Debemos enseñar a nuestros hijos Que bueno Cuando nosotros los mandamos Al liceo A las escuelas Es para que ellos Estudien Se preparen Y sean educados Tengan unos valores Como son los que De respetar la vida De respetar la gente De respetar un país Como es tan bonito Venezuela Que para nosotros Bueno No soy No soy venezolana Pero me siento como venezolana Porque vivo aquí en Venezuela Vivo de Venezuela Y entonces yo sé que Venezuela es un país muy bonito Y por lo tanto Pero si nosotros hubiéramos tenido Un presidente En nuestro país Colombia Como presidente Chávez Como era acá Yo creo que Colombia Fuera diferente Hubiera sido un país Como si ya Este Venezuela Y sin mucha Que para este mundo Yo me quiero bajar Bajar Ay yo no sé A ver lo que está por ahí Dice ahí Que para este mundo Yo me quiero bajar 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 Generalmente orientar A nuestro pueblo A nuestra gente Como vocero de consejos comunales Organizados Llevar ese mensaje Madre luchadora Madre Tú que sales a la calle Día a día Tú que sales a luchar Por nuestros hijos Tú que sabemos El día a día Que llevamos Te hacemos ese llamado Salir a la calle A defender A nuestra revolución Salir a la calle Más allá de esa De decir Que somos venezolanos Pero tenemos que dar Ese Ver Que nosotros Si garantizamos Que nuestra venezuela Sea libre Que nosotros Seamos orgullosos De ser libres Para salir a defender Hacemos ese llamado De que salgamos a la calle En lo que es la defensa De la revolución Los fascistas Fuera de nuestra venezuela De nuestra patria Que gracias a nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Fue liberada Fue libertad Y para eso Nosotros estamos Como poder popular Organizado Como copuna Para defenderlo Bueno El poder popular Asumiendo el compromiso Que nos dejó El comandante Chávez Asumiendo la calle El poder popular Organizado en los consejos Comunales En la comuna Cada día Asumiendo el compromiso Pues nosotros Hoy Estamos acompañando Al poder popular Como movimiento social Movimiento avanzada Revolucionaria 5 de marzo Movimiento la cual nace A partir de la partida física Pues del comandante Chávez Nosotros Como lo dijo un día El comandante Hermano Del comandante Chávez Que si alguno De ellos dos Se quedaba Ellos debían de asumir El otro que quedaba Y el comandante Adán Lo dijo Y nosotros Bueno Tomamos eso Como una orden De asumir El morral Del comandante Chávez Y este es el legado De parte del comandante Chávez Que es la comuna Jonada Es el sistema Que nos va a organizar Nos va a seguir dando Muchísimo más poder Del que tenemos A través De los consejos comunales Que seamos nosotros La comuna Los que no dependamos De las instituciones Inclusiva hasta del Estado Que seamos nosotros Los gestores Para los beneficios De nuestra comunidad La calle nos da voz Rostro y nombre Aquí habla el pueblo Aquí habla el pueblo Y aquí habla el pueblo Y aquí habla el pueblo Que seamos nosotros Y aquí habla el pueblo